Radio Noticias 99.9 Radio Noticias 99.9 Radio Noticias 99.9 Radio Noticias 99.9 Llorando, porque los abuelos, se los dije, ellos te devuelven multiplicado por mil todo el afecto. Vos lo viviste. Sí, no, no, son geniales. Vos tenés muchas, pero, y los pasos, pero ellos te la devuelven porque es un viaje regresado con ellos. Es una maravillosa, yo, mirarle, todas las actividades, la de los chicos, porque son chicos, la de los chicos con capacidades diferentes, porque son, en todos los casos, son ejemplos de vida, de superación, de traspasar las barreras de las dificultades que les pudo representar la discapacidad que tengan, la relación que hay entrenador y atleta con discapacidad, que es... Sí, es increíble. Cuando yo premio, dice que voy a las competencias a premiar, a los convencionales les vuelvo a la medalla, a los discapacitados se las doy al entrenador, porque es que es el que se lo merece.